A ver, ¿qué te parece esto? Porque el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, también morenista, adelantó que en su administración propondrá modificar el Código Penal para aplicar la castración química contra delincuentes sexuales en Puebla. En conferencia dijo que su administración tendrá cero tolerancia ante delitos sexuales como el acoso y las violaciones. Vamos a ver este insert del gobernador electo Armenta. Por favor, con Jesús. La castración sexual. Me van a llamar la atención, pero lo vamos a hacer a nivel local. La castración sexual no es sacar el machete, porque algunos creen que la castración es sacas el machete, la guadaña, con la que cortan la caña, ¿no? ¿Cuál es la con la que cortan la caña? ¿Cómo le llaman, Lauro? ¿Tú qué le sabes? La hoz y la guadaña, la guadaña. Vamos a sacar la guadaña y se las vamos a cortar a todos. No, no es eso. Es una inyección que es un químico que disminuye la líbido. Así se dice, ¿verdad, maestra? La líbido, no el líbido. Eso es otra cosa. La líbido. Si hablo mal, la maestra Silvia al rato no me la acabo, ella no me la perdona. Si escribo mal un documento, no me la perdona. La voy a mandar, le voy a mandar a todos mis asistentes para que les aplique, pero cuando me la aplicaba a mí, maestra, porque hoy ya está usted muy suavecita, muy blandita. No, la queremos bien, como quedamos, pues. ¿Sale? Bueno, entonces la líbido disminuye y el estímulo sexual disminuye, porque cuando liberan a un delincuente sexual, sale y aunque haya tenido un proceso de incorporación social, sus impulsos sexuales no se limitan y puede volver a cometer el delito sexual. Entonces, castración química. No, vamos a decirle castración para que se espanten un poquito, porque si no van a pensar que nada más. Entonces, castración química. Cuando eso propuse siendo senador, porque eso lo propuse cuando un grupo de mujeres de todo el país me lo pidieron. Las mujeres me dijeron, las madres de familia que han sufrido violación de sus hijos y sus hijas, me dijeron, oiga senador, a estos hijos de ya saben quién, deberían de colgarlos de ahí, amarrarlos. Y deberían de hacerles lo que les hacen en los países orientales. Porque la castración química es un beneficio para el delincuente cuando una de nuestras hijas sufre hasta la muerte en la violación. Entonces, lo que sufre nuestros hijos violados no tiene correspondencia a lo que representa la castración química. Eso me dijeron. Pero, pues, los expertos en derechos humanos, luego, luego, cuando saqué la iniciativa, dijeron que estábamos violando los derechos humanos de los delincuentes. Entonces, es una dicotomía entre lo que hay que hacer. Pero yo sí estoy a favor de la castración sin machete. Ahí tiene esta propuesta de Alejandro Armenta, un poco, este, digamos, no sé si... Populista, Nancy. ¿Te acuerdas cuando el Bronco, en los debates presidenciales de 2018, propuso mocharle la mano a los que robaban? Es una postura... No tiene... No está basado en ningún estudio, no está basada en ninguna estrategia que haya funcionado en ningún país. Sí, y acá, por ejemplo, un comentario importante que leí acerca de este tema, Chef Casierra, dice... Lo que hace falta es una transformación social profunda que empieza con educación. Los agresores no agreden meramente por satisfacción sexual, sino por una dominación. Entonces, eso es verdad. O sea, ellos no, los agredores sexuales no es nada más porque tengan la necesidad del deseo sexual de poder satisfacerlo, ¿no? Es esta dominación desde el patriarcado. Si a ustedes les suena cliché, es así como funciona. Los hombres, la mayoría, los agresores sexuales son hombres, atacan a las personas en cuanto a violencia sexual, para sentirse como dominantes frente a la víctima. Entonces, es una situación que va más allá del deseo sexual, todo. Y por lo tanto, hay también evidencia que la castración química no elimina por completo... O sea, no asegura completamente que un agresor sexual no va a volver a agredir, ¿no? Incluso hay un pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que califica la castración química como una barbarie y un atentado contra los derechos humanos, que no está comprobada su eficacia a determinar un problema mental del individuo de hacer daño a la mujer, o también las infancias son quienes son bastantes víctimas de violencia sexual. Entonces, bueno, que el gobernador Armenta, allá en Puebla, reconsidere su propuesta. Sí. Sí, porque fue... Y él mismo, como lo mencionó en el video, él mismo presentó esto en el Senado, pero, pues, defensores de derechos humanos lo criticaron porque justamente lo que se debe hacer es prevenir, atacar esto de las causas, y si ya se cometió el delito, sancionarlo, pero no medidas tan de esa humanidad. Al rato va a proponer una pena de muerte para algún delito que también va contra derechos humanos. Entonces, pues, bueno, ahí tiene las declaraciones de Armenta y a ver qué sucede con esta propuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!